En medio de un concurrido acto de celebración del 77 aniversario de creación de la Universidad de Costa Rica, en las instalaciones de la sede de Guanacaste, autoridades, docentes, administrativos y estudiantes coincidieron en resaltar el significado que ha tenido la UCR para el país. La Universidad de Costa Rica desde sus inicios marcó y ha sellado toda la historia de este país. Que ha marcado la diferencia de un país con un modelo de misión social muy claro. Una inclusividad de la educación como eje estratégico a nivel nacional para efectos de ir generando espacios y oportunidades de movilidad social. De generación en la formación de estudiantes con un sello humanista y de conciencia crítica hacia su entorno. Y en esa formación no deja uno de valorar que qué sería Costa Rica sin la Universidad de Costa Rica. Qué conquistas sociales han creado los espacios gracias a los aportes de nuestra querida universidad. ¿Sería Costa Rica el país que es hoy si no se hubiera creado en la década de los 40 la Universidad de Costa Rica? Muchos coinciden y reafirman que, sin lugar a duda, esta universidad ha moldeado la historia contemporánea y el desarrollo del país. Desde la infraestructura hasta la creación cultural, esta nación es impensable sin la Universidad de Costa Rica. El aporte ha sido sencillamente inmenso, inconmensurable y lo ha hecho siempre con una visión de solidaridad social. No se trata tan solo de transmitir el conocimiento, es de cultivar la ciencia y cultivar la relación del conocimiento con la sociedad. Y creo que en esto hemos sido particularmente exitosos. Felicidades Universidad de Costa Rica por 77 años de generar progreso a través del arte, la ciencia y el bien. Y por 77 años con la antorcha del mérito alzada.